La violencia contra la mujer. En un primer momento hablará Irene, la alcaldesa, y leerá el manifiesto escrito por el Consejo de los Dones y por Nuria, la gente de Igualdad. Begoña Tener leerá un relato y luego pasaremos el resto de la corporación y todos los concejales del Ayuntamiento a leer los nombres de las mujeres y las edades de las mujeres asesinadas este 2019. Desde la eliminación de la violencia contra las mujeres, desde el Ayuntamiento de Petrer y el Consejo de los Dones de Petrer, queremos expresar nuestro más profundo rechazo a esta lacra social ante la que cada día tenemos que luchar con más y más fuerza. Antes de comenzar con este manifiesto, queremos destacar algunos datos relevantes de nuestro municipio en materia de violencia de género y que han sido extraídos del segundo plan de igualdad municipal. Gran parte de la población de Petrer, hombres y mujeres, sustenta el mito de las denuncias falsas. El 73% de la población petrerense califica de muy grave la violencia contra las mujeres. El 43% de la población de Petrer afirma conocer a una mujer que sufre o ha sufrido violencia de género. Estos datos, y los que sabemos a nivel nacional, ponen de manifiesto que la violencia de género debe estar en la primera página de los asuntos públicos. En lo que llevamos de 2019, en España han sido asesinadas 51 mujeres por violencia de género y 1027 desde el año 2003 que se tienen registros. Estas cifras son la representación final de la situación de discriminación y de subordinación que todavía hoy sufrimos las mujeres. No es más que el reflejo de una sociedad patriarcal que nos posiciona como ciudadanas de segunda. No podemos dejar que los asesinatos de mujeres estén tan naturalizados que ya no nos escandalice cada uno de ellos. Todos los días amanecemos con noticias de mujeres agredidas, violadas y asesinadas en nuestro país y en otras partes del mundo. Estamos hablando, como la propia Organización de las Naciones Unidas ha definido, de una pandemia a nivel mundial. En el último informe publicado por la ONU se afirma que la violencia de género es la principal causa de muerte de mujeres en el mundo de entre 15 y 44 años por delante del cáncer, los accidentes de tráfico o las guerras. Es nuestro deber social y político no mirar hacia otro lado. Tenemos que ser garantistas de construir una sociedad en la que las mujeres que somos y las que vendrán puedan vivir libres de discriminación y de violencia. Desde Petrer decimos, basta de abusos contra las mujeres, basta de discriminaciones contra las mujeres, basta de violaciones contra las mujeres, basta de asesinatos contra las mujeres. Es un testimonio real que recoge Nuria Varela en su libro Íbamos a Serri, el de Amparo, el de Encarni, el de Asunción, el de Eutimia. Hace cuatro años una noche me dio una paliza. Él se levantó inmediatamente, encendió la luz, me quitó las manos de la cara y me dijo, tú eres una puta, te lo digo yo, y me pegó un escupitajo en la cara. Yo fui a taparme la cara con las manos, pero no me dejó. No, 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 todavía no he terminado. Y otros. Yo creo que esa noche perdí la cabeza porque a raíz de ahí iba el lavabo y nada más que sabía que lavarme la cara. Quería quitarme los escupitajos, pero los escupitajos no se iban, no se iban, no se iban, no se iban. Durante todo el día me sentaba en una silla en el lavadero y ahí me fui amargando, amargando, con mi marido sentado al lado. ¿Qué te pasa? Que me quiero morir. Pero vamos a ver, ¿tú tienes problemas? Sí, señor, con mi marido. Yo sabía que me la iba a cargar, pero yo solo me quería morir. Entonces vamos a hacer una cosa. Eso yo no lo puedo solucionar. Así que te voy a dar un volante para que vayas al psiquiatra. Yo creo que era el psiquiatra el que tenía que haberle dicho que se quedara afuera. Yo iba a desahogarme, pero con él ahí al lado, pero yo me decía, ahora es la tuya. O hablas o te vas a tu casa a morir de un rincón. Y el psiquiatra me preguntó que qué me pasaba. Y le contesté que no me encontraba bien y le conté algunas cosas por encima, pero no le dije lo de los escupitajos. Él seguía sin echar a mi marido de la consulta. Cuando terminé me mandó a la psicóloga. Ella me dijo que me tenía que ingresar, porque decía que estaba muy malita. Mi marido rápidamente le dijo que si me ingresaban, él se quedaba conmigo, que si no era así, no me dejaba. La psicóloga lo vio claro y dijo, Claudia, te vas a ir a la clínica ahora mismo y usted vaya a su casa. Recoja las cosas que precisa su señora y se las lleva. En la clínica, por fin, me recibió el primer médico a solas. Yo le dije que si mi marido se quedaba conmigo en el hospital, yo me iba a mi casa. A pesar de esa conversación, le permitieron las visitas todas las tardes hasta que se dieron cuenta de que yo cada día estaba peor. Con mi hija y me llevaron. Cuando llegamos a la puerta, yo no era capaz de entrar en casa. No quería meterme allí. Claudia, entra, decía él. Y yo llorando decía que no, que no, que no. Claudia, por favor, entra. Y mis hijos, venga mamá, entra, que está la niña allí. Cuando salió mi hija, la más pequeña, fui a darle un beso y sin pensarlo entré. Entonces él cerró la puerta. Me encontré dentro con un ramo de flores que me había llevado. El único ramo de flores que me ha regalado en toda su vida. Y por la noche me fui al psiquiátrico otra vez porque solo me había andado y me topo con él. Viene hacia mí y me dice que quiere que hablemos. Yo le había dicho a mi hija, la mediana, la que siempre estaba apoyándome en todo. Mi hija, por favor, yo no sé si él habría escuchado a mi hija hablar por teléfono. El caso es que, bueno, que estuvimos hablando. Fuimos a la cafetería del hotel, del hospital, y me dijo, te juro una cosa, Claudia, no me dejes. No me dejes y yo te juro que no te voy a pegar más. Te lo juro, te lo juro. Mi médico me encontró muy nerviosa a la puerta de la clínica y me preguntó que qué había pasado. Y le conté que había estado hablando con mi marido y lo que me había dicho. Entonces el médico me preguntó, ¿qué piensas hacer? Vuelvo a casa, le respondí. Gracias. 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 Gracias.